En tanto, el director del Instituto Nacional de la Vivienda realiza un agresivo plan de reconstrucción de vivienda en las zonas afectadas por el huracán Irma. Mayo Banex, Escoto Vázquez, dijo que se están distribuyendo madera sin clavo, cemento, pintura y otros materiales de construcción. Hasta ahora me han dicho que son 31, 31 casetas, incluyendo esa, ¿no es verdad? Sí. O sea, quiere decir que serían 30 rehabilitando esa, los baños que tiene. Yo voy a estar aquí toda la semana entrando, porque vamos a estar haciendo las reparaciones y buscando soluciones y también de aquí nosotros les vamos a traer las respuestas. Las brigadas del INVI realizan operativos de reparaciones de viviendas en pueblos de Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Duarte Sánchez Ramírez, Montecristi y Santiago.